de la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira, cuando son las 11 y 8 minutos de la mañana. Vamos a conversar con Wilmer Pérez, él es director encargado de protección civil en la entidad y nos ofrece detalles respecto al balance que dejan las precipitaciones de las últimas horas. Bueno, sí, buenos días Lorena, muchísimas gracias por esta oportunidad desde el día de ayer y motivado a las lluvias que se presentaron hace más de 8 días que empezaron los impactos directos de la onda tropical número 2 y ahorita pues tenemos el impacto directo de día de ayer de la onda tropical número 3 en el estado Táchira, pues bueno se vieron unas afectaciones directas en nuestro estado, como lo es de nuevo la afectación sobre el puente del río Chururú, que colapsan sus juntas adherentes de la plataforma, se socava lo que es el material granular de la parte inferior, lo que sucedió el día martes, se vuelve a presentar esta misma situación el día de ayer aproximadamente a las 4 de la tarde, motivado pues al alto volumen de fuerza hídrica que se está presentando en esta zona por el impacto directo de la onda tropical número 3 en las cabeceras, en las partes más altas de los ríos que circulan a través o por las montañas táchirense y bueno esta fuerte caudal pues aumentó la fuerza hídrica de nuevo socavando material granular que se había hecho el día miércoles para restablecer el paso por el puente Chururú de la troncal número 5, afectación directa que hasta el momento mantiene restringido el paso vehicular por la zona, ya a partir de esta mañana a 8 y 30 aproximadamente personal y maquinaria del ministerio de transporte terrestre está haciendo ya de nuevo la recuperación, aguas arriba se están haciendo algún tipo de desnivel de la fuerza hídrica para tratar de recuperar de nuevo el material granular que afectó directamente el pilar norte del puente Chururú, esta afectación se evaluó desde tempranas horas de la noche, el día de ayer con nuestro personal de planificación y gestión de riesgos, el día de ayer también un equipo conformado por unos pilotos de vuelos de aparatos no tripulados del ministerio interior y justicia que llegaron al estado Táchira junto con pilotos nuestros de protección civil en el área de drones han hecho un levantamiento visual con referencia fotográfica y videos para tratar de evaluar de manera pues aérea lo que ha sido el impacto en muchas zonas del estado Táchira y sobre todo los puntos afectados que son los cuatro que el día martes pues dejaron las lluvias y la onda tropical número 12 queremos decirle que ya se mantiene, se mantiene las mismas condiciones meteorológicas la onda tropical número 13 está pasando, sin embargo pues nos está impactando directamente en el estado Táchira y gran parte del territorio nacional y bueno es lo que nosotros pues en estos momentos estamos viendo en el estado Táchira sobre todo en la zona sur, históricamente es una zona donde siempre el nivel de lluvia es elevado, tradicionalmente ya sobrepasamos lo que ha sido la publicidad durante el mes de junio, nos mantenemos monitoreando sobre todo los cauces que el día de ayer aumentaron su caudal motivado pues a las grandes precipitaciones leves y moderadas que se precipitaron concurrentemente durante el día en las cabeceras de los ríos y las quebradas que nos mantuvieron alerta el día de ayer monitoreando los cauces en las zonas de mayor riesgo y vulnerabilidad de San Cristóbal y el estado Táchira, queremos decirle que protección civil Táchira está desplegada las 24 horas del día, mantenemos el monitoreo constante, estamos ubicados en el puente del río Chururú, estamos ubicados también en lo que es la vía hacia Santa Ana del Táchira, el sector del Tambo, el Corozo, personal nuestro también está monitoreando junto con las protecciones civiles municipales, por lo menos Fernández Feo, San Cristóbal, en los sitios afectados o que han sido impactados por estas lluvias, al igual que mantenemos también un monitoreo constante, allí también se han hecho unos sobrevuelos el día de ayer con aparatos no tripulados para hacer un levantamiento fotográfico como lo dije antes, sobre todo en la zona del Parque Nacional Chorrolindio, que también es una zona que está fuertemente afectada por deslada de material granular, queremos decirle que los trabajos van a mantenerse y van a continuar por los diferentes organismos y del gabinete de emergencia instalado hace más de tres meses con los organismos nacionales y regionales por instrucciones directas de nuestra gobernadora del estado Táchira, la visita de representantes del gobierno nacional y de ministerios y viceministros el día martes, junto con nuestro secretario general de gobierno, que nos ha permitido hacer un monitoreo, una evaluación constante de los recursos necesarios para utilizar en la recuperación de las vías y en los recursos necesarios para mantener los monitoreos y prevenciones y mitigaciones que se pudieran presentar en las próximas horas. El llamado, bueno, la colectividad del estado Táchira, mantenerse alerta debido a que se van a seguir presentando las precipitaciones leves a moderadas con una temperatura inferior o mínima de 18 grados, una máxima de 19.5. Tenemos también el asesoramiento directo de lo que es las condiciones meteorológicas y las simulaciones a través del comandante Vargas, quien es nuestro asesor principal meteorólogo en el estado Táchira y, bueno, cualquier cosa o cualquier anormalía o anormalía que se pudiera presentar desde el punto de vista climatológico mantendremos al estado Táchira informado y decirles que, bueno, Protección Civil Táchira sigue desplegada con sus coordinaciones municipales. Estamos en San Cristóbal, que es donde existe la mayor densidad poblacional y existe el mayor riesgo en áreas de vulnerabilidad e impacto y, bueno, el trabajo va a ser permanente las 24 horas del día por parte de Protección Civil. Bien, amigos de BPI TV, es parte de la información desde el estado Táchira y el balance a propósito de las precipitaciones que se han registrado durante las últimas horas que, entre otras afectaciones, ha dejado incomunicado al estado Táchira con varinas por la zona sur de la entidad. Es parte de la información desde la capital táchirense cuando son las 11 y 13 minutos de la mañana. Yo soy Lorena Bornacelli, transmitiendo en vivo para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXport. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Música 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 Música